Buenos días, soy Didier, soy maestro de especialidades y padre de la Escuela Waldorf-Alicante desde años. Para mí participar en este proyecto es ver como niños, padres y maestros se organizan y trabajan juntos para ir desarrollando un proyecto pedagógico donde en el centro está el niño, para que pueda desarrollar su motricidad, sus sentimientos, sus pensamientos y que realmente su individualidad propia vaya creciendo, fortaleciéndose para ir hacia el mundo y encontrar su camino. El medio por lo cual se realiza es el arte que realmente habla al corazón y sabemos con las ciencias cognitivas que lo que el corazón recibe se memoriza para toda la vida. Y así también es una pedagogía que realmente es como una higiene, una medicina preventiva para él, para ella. Y realmente como maestro es un placer cada día inventar, crear poemas, canciones, traer a los niños y a las niñas el arte en el aula para favorecer su desarrollo. Gracias. 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 Gracias.